Música Permítanme darles la bienvenida y agradecerles de todo corazón su presencia en este acto de inauguración. ¿Qué significa Ikigai? Es una palabra japonesa que lo que quiere decir es el sentido de la vida o un propósito vital. Es la respuesta a muchas de nuestras preguntas acerca de la salud, el bienestar, la longevidad, la motivación, el equilibrio vital y la belleza inspirada en la cultura japonesa. Esto es un concepto un poquito diferente al de la salud habitual. Se trata de unir otros conceptos como la prevención, la longevidad, el bienestar, la belleza, la meditación. Es un avance importante en nuestra emprendeduría. Nosotros hemos querido llegar hasta el cliente y darle servicio en el sitio más adecuado. Música Se van a encontrar un centro en el que hemos intentado traer la sensación de casa, salón, un espacio mucho más confortable de la habitual y al mismo tiempo un espacio un poco multidisciplinar. Música Darles la bienvenida. Vamos a trabajar todos. Seguro que vamos a conseguir que Ikigai sea un éxito. Podemos brindar por el éxito de Ikigai. Muchas gracias. Música Esto es un sueño cumplido. Esto es una idea que empezó hace bastante tiempo para hacer un proyecto armónico aprovechando las sinergias empresariales. Música Música